Hola que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal y bueno en esta ocasión vamos a aprender a flashear un lanix x2 10 por acá vamos a ver un poco la referencia es el lanix helium x 210 y presenta problemas de software en el cual se queda en el logo el dispositivo por acá vamos a ver un poco lo que vamos a necesitar en este caso tenemos tres archivos el link lo voy a dejar en la descripción de este vídeo el link de descargas y bueno vamos a descomprimir primero lo que vienen siendo los drivers hacemos clic derecho en este equipo y administrar se nos va a abrir esta ventana le damos en administrador de dispositivos y aquí vamos a seleccionar cualquiera de estos dispositivos para poder que se nos habilite la opción agregar hardware heredado le damos clic a siguiente aquí escogemos la segunda opción y le damos clic en siguiente esto lo dejamos tal cual vamos a darle clic a siguiente y le damos en usar disco y examinar bueno aquí vamos a buscar la carpeta de los drivers que descomprimimos yo la tengo por acá vamos a buscar la ruta tú simplemente la buscas en donde la descargaste hacemos doble clic doble clic y hacemos doble clic sobre auto instalación sobre smartphone driver y aquí en este caso yo tengo de 64 bits así que escojo x64 doble clic sobre infs y en este caso escogemos usbconf y le damos a aceptar aquí se nos va a cargar una lista o escogemos la que dice preloader usbconf le damos clic a siguiente a siguiente y aquí se lo va a instalar aquí ya le damos clic en finalizar y como vemos en donde dice puertos con ilpt se nos va a cargar el puerto preloader el que se nos sirve para poder flashear el software que tenemos aquí de la nix x 210 ahora hacemos clic derecho y vamos a darle en extraer aquí a la carpeta de del software y también vamos a descomprimir la carpeta con la cual vamos a flashear el programa se llama miracle y también lo descomprimimos ya previamente había eliminado los drivers porque ya no lo necesito así que bueno aquí ya me quedaron las dos carpetas vamos a hacer doble clic sobre la carpeta del miracle y aquí el ejecutable vamos a ejecutar como administrador tener en cuenta aquí me salto este error porque tengo activado el antivirus así que simplemente vamos por acá rápidamente a desactivar mi antivirus y vamos ahora sí a ejecutar como administrador aquí les recomiendo utilizar windows 7 ya que trabaja mejor en windows 10 de 64 bits no me funcionó si les funciona bien si no ponen en windows 7 de x 32 bits bueno en este caso vamos a escoger mtk y aquí donde dice write la pestaña mtk y acá abajo dice write escogemos esa opción y más abajo por acá y vamos a desplegar y escogemos la que dice 8th y abajo en la carpeta ahora si no vamos a seleccionar el la carpeta del firmware en este caso ya la tengo acá descomprimida hacemos doble clic y es un archivo punto bin que dice mtk 6580 bueno lo seleccionamos y obviamente le damos abrir acá como vemos se va a cargar el software va a ser una carga y aquí como hemos ya terminado y dice que la información ya está correcta simplemente ahora le damos a dar al botón de start button y bueno volviendo a nuestro dispositivo vamos a retirar y colocar la batería para asegurarnos de que esté completamente apagado y tener en cuenta que esté cargado al 50% al menos nuestro dispositivo y simplemente conectamos el cable usb bueno acá yo ya tengo me tocó pasarme a windows 7 y como vemos ya se ha iniciado el proceso va a cargar una barra y varias barras aquí el vídeo está en modo acelerado quiero mostrarles el proceso como les repito pueden ensayar en windows 10 pero lo recomendable es windows 7 a 32 bits aquí como vemos ya me muestra el total de minutos en total fueron 7 minutos con 21 segundos lo que significa que ya podemos retirar nuestro dispositivo esto lo vamos a cerrar y aquí ya podemos retirar el cable usb de nuestro dispositivo simplemente vamos a encender el equipo aquí rápidamente como vemos ya se ha encendido así que vamos a hacer una vez un adelanto de cámara como vemos vamos a dejar esto por acá aproximadamente unos dos minutos se demora este proceso y como vemos ya está listo espero que les haya gustado este vídeo si es así por favor comenten denle like y no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en una próxima oportunidad hasta la próxima